Los abucheos no es algo que me satisfaga, pero lo que es verdaderamente increíble es que aquellos que han inventado el jarabe democrático, aquellos que han inventado los abucheos, aquellos que han inventado el rodeado del Congreso, aquellos que han inventado, bueno, pues todo esto que estamos viendo, pues ya son los mismos que ahora rompen protocolos para intentar evitar esos abucheos, insisto, los mismos que han inventado ese jarabe democrático que tanto les gustaba hasta que, oh casualidad, llegaron al gobierno. En segundo lugar, es increíble también que los más republicanos del mundo mundial, los del gobierno, sean los mismos que usan la figura del rey, la figura de Felipe VI, para intentar eclipsar esos mismos abucheos. Es decir, en términos absolutos podemos decir que Pedro Sánchez usó ayer o intentó usar de forma fracasada, como es evidente, a Felipe VI para intentar eclipsar esos abucheos. Es verdaderamente increíble y Pedro Sánchez se saltó no una vez, no dos, sino hasta tres veces el protocolo. En primer lugar fue en el Palacio Real, cuando abandonó antes que el rey, antes que Felipe VI, algo inaudito, que nunca pasó jamás de los jamases, nunca pasó, abandonó antes que el rey esa recepción. Segundo, llegó, como ya estábamos comentando, tarde, mal y a rastro, a esa recepción e hizo esperar hasta casi un minuto al rey Felipe VI. Y no contento con eso, pues llegó, nunca mejor dicho, como Pedro por su casa. Sin saludar a Margarita Robles, sin saludar a Ayuso, sin saludar a Almeida, sin saludar al GEMAT, que esas eran las cuatro autoridades que estaban ahí presentes. No saludó a nadie, llegó como Pedro por su casa. Insisto, esto no es un insulto a Felipe VI, esto no es un insulto, hasta Margarita Robles podemos decir, no, es un insulto a España. Porque tenemos un gobierno, como tú decías, el tema de los trajes, es un insulto hacia las instituciones del Estado, es un insulto a España, es un insulto, por tanto, a los españoles. Tenemos un presidente de España que insulta a España. Tenemos un presidente de España que está sostenido por aquellos que quieren romper a España. En fin, tenemos un presidente de España que odia a España, podemos decir, y es muy duro lo que estoy diciendo, pero es que es la más pura realidad. Insisto, tres veces rompió el protocolo, algo inaudito ante los exigentes protocolos, y esto es respeto, o sea, un protocolo no es más que respeto.